Gracias, señor presidente. Señor presidente, los otros días pidieron una entrevista con mi persona, un matrimonio que está en una situación extrema, tiene el lanzamiento para el lunes, tiene dos gemelos de dos años y dos menores más. Este persona, él es funcionario de la Fuerza Aérea, lo hicieron venir hace dos años más o menos, para Durazno, porque le iban a dar una vivienda de la Fuerza Aérea. Bueno, todo pasó vertiginosamente, con la promesa de esto y de lo otro, que está en conocimiento el ministro de Defensa, está en conocimiento el comandante jefe de la Fuerza Aérea, a través de las respectivas esposas, se han movido esta gente, buscando una solución a este tema. Es lamentable que ni el ministro ni el comandante en jefe hayan podido, de alguna manera, hoy viernes, haberle solucionado el problema, habiendo viviendas vacías. Este y la tapearon para que no entrara. Es lamentable. Acá, de esta banca, solicito al ministro de Defensa y al comandante jefe de la Fuerza Aérea, que se sensibilicen, que es una familia que el lunes va a ir a la calle, con cuatro menores, aún, y que él es un funcionario de la Fuerza Aérea, del Ministerio de Defensa, considerar el lunes va a ir a Radio Durazno para que para que tome Estado Público, para que la gente se entere de las cosas que pasan en nuestro país. Yo no puedo entender, también fueron al Mides, ella me dijo que el Mides le recomendó que lo denunciara como que el marido lo golpeaba, que de repente por ahí podía obtener algún beneficio. Me lo dijo la señora, eso quedan con las versiones de ella, que no podían hacer nada, fueron a hablar, yo le conseguí una entrevista con José Pedro Rodríguez, tampoco pudieron conseguir nada. Hoy tuvieron una entrevista con, en la escuela, con la asistente social de la escuela por los niños, ella iba hoy a hablar en Radio Durazno, pero esperó, llegó tarde, llegó a las 12 José Pedro Durazno, porque pensaba que esta entrevista con la asistente social le podía tener una solución y esperó hasta el último momento, bueno, al final no le dieron ninguna solución, creo que le iban a dar, no sé el nombre, pero creo que le iban a dar un asentamiento en Maldonado, por ahí, porque ella tenía cuatro trabajos en Maldonado, trabaja en cuatro lados y se tuvo que abandonar todo para mí para Durazno, por una promesa de un familiar, bueno, era una historia bastante triste, donde fue y se vieron involucrados, pero yo lo que apelo es que la, que el Ministro de Defensa y el Comandante Jefe de la Fuerza Aérea no la hayan solucionado porque han acudido a esas personas y no la han solucionado, ella me dijo que a través de la señora del Ministro de Defensa y a través de la señora del Comandante Jefe de Saneli que no han podido solucionar nada. Quiero que mis palabras de estas pasen al Ministro de Defensa y al Comando de la Fuerza Aérea para que en el futuro no suceda lo que está pasando. Yo creo que nosotros, yo lo hice hablar con mi hijo a ver si podía haber una apelación o algo y dijo que ya era muy tarde porque era la segunda apelación que se hacía por el tema del invierno, esto que siempre en invierno a veces los fiscales o los jueces retardan un poco pero no le dijeron que el lunes va a la calle. No sabe dónde, no sabe qué va a pasar el lunes, sé que tiene, era el viernes, el jueves le dio los lanzamientos para el jueves. Bueno, ese es el primer lugar. En segundo lugar estamos preparando dos denuncias, no sabemos qué vamos a hacer con ellas, estamos con un abogado sobre dos funcionarios de la Junta Departamental. La semana que viene estamos despirtiendo que ya tenemos bastantes elementos a nuestro favor donde hay unas graves irregularidades que se han cometido y vamos a hacer la denuncia, no sabemos si, no sé si correspondería a una investigación administrativa, una investigación o una bueno, no me salen nombres, pero veremos la semana que viene tenemos elementos y estamos anunciando que, no sé si lo vamos a hacer por todas las cosas. no sé si lo vamos a hacer porque ya está no sé si lo vamos a hacer